Y como nuestro programa se llama Pateando Barrios, vamos a invitar, como siempre, algún compañero de la ORGA que nos lleve a patear su barrio, su localidad, su lugar, ¿sí? Y nos muestre, nos lleve de la mano, imaginariamente, recorrer el trabajo que están haciendo en cada uno de los lugares a los que llamamos, ¿sí? Entonces, hoy tenemos al compañero Gabriel Vera, de San Nicolás de los Arroyos. Gabriel, ¿estás por ahí? Hola, Roxana, muy buenas tardes a todo el staff, a Claudio, a Felipe, a Francisco, bueno, a usted, y a todos los compañeros que lo están escuchando, que tengan un excelente tarde hoy. Sí, sí, estamos acá. Bueno, como te decía, como nuestro programa se llama Pateando Barrios, nosotros queremos que vos nos lleves de la mano a patear tu barrio, a patear tu localidad, cómo es San Nicolás, dónde están, qué están haciendo, contanos un poquito, ¿sí? Sí, Roxana, les explico. Si quieres, bueno, comienzo desde el principio, brevemente, pero comienzo desde el principio para que tengan una idea como yo estoy al frente de una organización social y una cooperativa, y cómo se formó en su tiempo, cuando dio nacimiento a lo que es el movimiento desocupado nicoleño, Cooperativa Liderazgo. Perfecto. Paso a contarle. Nosotros, bueno, primero mi padre, Juan Agustín Vera, que, bueno, le mando un saludo en el cielo, ya se nos fue, hace dos años ya. Él se juntó con Luis, estamos hablando del 2000, año 2000, 2001, cuando se reventó todo, digamos. Bueno, cuando yo era chico, mi padre se juntó con Luis, me acuerdo acá en el estadio, le llamo a nosotros, que es una pequeña facultad, como decirlo así. Se juntaron en la, había un acto, se juntaron ahí en el piso nomás, hicimos una rondita, yo era chiquito, andaba jugando ahí, habré tenido unos 10 años, 11, jugando mucho. Y llegaron a formar, a ser integrantes nosotros, ¿no?, de parte de San Nicolás, de Los Arroyos, a formar parte de lo que es la, logró esa gran y fuerte GTV que, y miles, ¿no?, que nos dio permiso Luis en ese momento, a mi padre. Desde ese momento, bueno, nos guiaron para poder formar una cooperativa, no a mí, sino a mi padre. En el transcurso de todo eso, de esa lucha, quema de goma, tomamos la municipalidad, creo que cuatro veces, para poder llegar a poder construir 176 viviendas. El movimiento desocupado nicoleño, de cortar calle, ruta, prendiendo fuego como se prendía, y peleando con la policía, con compañeros, porque en realidad somos todos compañeros, aunque estemos de un lado y del otro. Logramos, traer a San Nicolás, en su momento mi padre, logró traer, con todos los compañeros atrás, 176 viviendas social, donde, bueno, ahí empezamos a tener un poquito más de eco, donde la sociedad de San Nicolás se dio cuenta que no estábamos solamente para aprender y hacer ruido, o molestar, porque molesta, de verdad, no quiero tirar nada atrás, ¿no?, no quiero denigrar ni que me malinterpreten, pero bueno, uno que va a trabajar y se cuenta con un corte, molesta, y bueno, y ahí se cocina la pelea del pobre contra el pobre. La maldita pelea que estamos teniendo hoy en el día de hoy, ¿no?, y a través de eso, bueno, le demostramos a la sociedad nicoleña que nuestras ganas de trabajar eran visibles y eran constantes y reales, porque cuando vinieron, primero me decían, tírenle pico y pala que los negros salen corriendo, los morocheros, como me gusta, como dice Luigi, me gusta decirlo a mí, que salen corriendo, lo tiraron pico y pala y hicimos 176 viviendas. Yo le digo, hicimos porque yo tuve de ayudante, de ayudante posee a medio oficial, de medio oficial a oficial, y bueno, y de pronto empezamos a leer plano y un par de cositas que fuimos aprendiendo, gracias a otros compañeros que, bueno, se nos han ido tan bien. Esa fue la etapa del principio, que estaba muy acompañado, ya le digo, que tenía una espalda atrás mío, que fue mi padre, Juan Agustín Brera, donde ya le digo, yo pasaba, se me corta un poquito algo, perdón, yo pasaba la calle sin mirar a los costados. Te entiendo, Gabriel, porque tu papá es una persona muy recordada dentro del FTV 1000, Juan Vera, ¿sí? El compañero nos dejó hace dos años, ¿me decís? Sí, dos años y unos meses. Y bueno, yo le comento, yo pasaba la calle, vamos a decir así, hablando mal y pronto, sin mirar para los costados. Hoy, bueno, hoy no, hoy miro para todos lados, cuando doy un paso, estoy por dar un paso. Eso fue la primera etapa, y bueno, se lo fue a un guerrero, pero nos dejó mucha enseñanza y una estructura bien formada, y sangre en la vena para poder seguir peleando y gestionando para todo lo que es la gente obrera, ¿no? Porque lo que, como decía recién, pateando los barrios, lo que patean verdaderamente los barrios. Hoy estamos llevando adelante una escuela, en su momento la sacó mi padre también, que estuvo nuestro compañero Luis de Lía acompañándolo a él cuando la inauguró. En primaria y secundaria, una escuela muy nombrada acá, es el Instituto Damas Ovales, con más de 460 chicos en la escuela, ¿no? Dentro de la escuela. Con, bueno, con una enseñanza, yo digo, muy destacada, porque tenemos compañeros, hijos de compañeros que han estudiado para ser profesores, y hoy están dentro de nuestra institución, desempeñando y trabajando con un trabajo digno y genuino como es la educación, como es ser un maestro. Eso por el principio, digamos. Bueno, después lo que nosotros seguimos, bueno, fue siguiendo manteniendo esto lo que es la escuela, que es muy, no es muy fácil, no es muy fácil porque llega al mantenimiento, el edificio no es nuestro. Bueno, bueno, hay variantes cosas que uno tiene que, comprendiendo, primero al principio no miraba mucho, pero ahora tuvimos que aprender de repente, y bueno, decir que tuvimos un buen maestro. Como usted dice, tuvimos un buen compañero como fue Juan Oro Tim Vera. Y hoy en día, en la realidad, hoy ya, concreto, con gestión propia, digamos, nuestra, eh, duele decirlo o no, en esas circunstancias, porque a mí me dice Gustavo de otra manera, pero bueno, estamos en esta situación, hoy yo adelante de la organización, del Movimiento Submánico Leño, Cooperativa de Liderazgo, estamos construyendo un jardín comunitario con fondos propios de la cooperativa, con fondos propios de la cooperativa y de la organización, con un buen avance de obra, con un buen comportamiento de los compañeros, porque no se están llevando una buena ganancia para su casa, pero sí están aportando porque el día de mañana es entendible que ya los chicos de ellos ya no tienen dos o tres añitos, ahora tienen catorce, quince años, y bueno, sabemos que un chico de catorce, quince años y seis años ya puede votar, un chico de catorce, quince años es muy, puede ser muy manipulable, en casos que uno, que uno puede prestar atención por falta de trabajo y esté, como me pasó a mí, empeñado en otra cosa, los padres o la familia, y uno agarra camino equivocado. Y lo que terminamos en cuatro paredes, siempre vamos a ser los morochitos, y mal mirado, ¿no? Y como nos llaman a nosotros la generación perdida, y esta es la generación perdida que le llaman así, ¿no? Estamos haciendo, lo que yo les digo, educación. Estamos haciendo reciclaje que a nosotros nos viene muy bien para poder seguir enseñándole y educando a los compañeros, a los hijos de los compañeros, que la basura no es basura, es plata. O sea, si podemos cuidar el ambiente y descuidar el ambiente a través del reciclaje, podemos generar plata y, bueno, comprar lo que uno desea, y no lo que otros quieren que comamos, ¿no? Como por ahí nos tiran algunas legumbres. Como, no quiero ser malinterpretado, ¿no? Pero por ahí te quieren conformar con un bolsón, y nosotros lo que queremos es trabajar y comprar nuestra comida. La queremos elegir, la comida. Bueno, en lo que sería también, saliendo del reciclaje, hacemos la limpieza de los desagües de San Nicolás, más importante de San Nicolás, donde no limpiamos, se inunda San Nicolás. Hablaron muy pronto de los anjones, los anjones de San Nicolás. Donde no limpiamos los anjones de San Nicolás, lo más importante de los desagües, y San Nicolás se inunda. Hace más de 20, hace, vamos a hablar de 15 años, para no exagerar. Continuos, continuos. 15 años de trabajo continuo, limpiando los anjones de San Nicolás, y bueno, de ahí recatamos un par de cositas que se encuentran. Latas, bueno, y cosas demás, para poder vender, y bueno, ir produciendo un poquito más ahí, y que los chicos, los compañeros, podamos llevar unos manguitos más al bolsillo. Después lo que estamos también haciendo es la tarea de llevar adelante la gestión de la pelea y la gestión, ¿no? Porque, bueno, no quiero entrar en algo, pero siempre la política está en el medio. Aunque estemos con un gobierno amarillo, nosotros lo pagamos de mano, como se dice, ¿no? Por ahí, o sea, yo estoy, hablo de esa manera, no quiero que me lo interprete, pero nos paramos frente al que está adelante, por más que el pensamiento que tenga es diferente al nuestro, o nosotros pensemos diferente al otro, le hacemos una pelea, pero cuando uno dice pelea, yo quiero aclarar esto, Rosana, cuando un moroche, un negro, yo leo moroche porque me gusta, bueno, lo veo a mi padre, Luis, no quiero ser el que piensen de otra manera, pero veo la misma forma de carácter. La última vez que tuve la oportunidad de caminar con él a la calle, ir a Comodoro Pip, al lado de Felipe, no sé si está en la radio, él iba a la camionetita blanca repartiendo agua, y yo iba corriendo, abriéndolo el camino para que la columna siga su curso, hasta Comodoro Pip. Es un honor poder hablar, haber recorrido a la calle con él, y con muchos compañeros más. Cuando uno dice vamos a pelear, un moroche dice vamos a pelear, un negro dice vamos a pelear, lo primero que se le ocurre a la gente, digamos, a la persona, más que nada, para no que se note como discriminación, ¿no? A la persona. Lo primero que se le ocurre es, a esto van a venir con piedra, van a venir con molotov, van a venir a prender fuego, van a venir a tirar tiros. No, 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 señora, no, no, no. O señor, están muy equivocados. Hoy nosotros, esta generación perdida, esta generación perdida, que eso llama generación perdida, no quiere meter en cana a los 16, 15 años, está volviendo a pensar. Está volviendo a pensar. ¿Por qué le digo? Porque nosotros estamos haciendo, ya le digo, estamos llevando adelante un instituto de primaria y secundaria y estamos construyendo un jardín. O sea, lo estamos metiendo en la educación. ¿Por qué lo estamos metiendo en la educación? Porque el valor que tiene una persona es fundamental. El valor que tiene una persona, sea mujer o hombre, género que sea, ¿no? Es fundamental. ¿Por qué? Porque el que maneja una máquina es una persona, el que maneja una computadora es una persona, el que levanta una cuchara es una persona, el que recicla es una persona, el que está dentro de un zanjón limpiándolo es una persona. Y así sucesivamente. Entonces nosotros lo que queremos en esta pasión, ¿no? Es decir que estamos peleando y gestionando y ya tenemos los 200 terrenos, 200 terrenos y peleando para ver si podemos traer de vuelta a viviendas sociales a San Nicolás. Que yo sé que de la mano de Claudio, la mano de Guillermo, el compañero de la FTV, ¿no? De Luis, fundamentalmente, yo sé que va a costar pero la vamos a traer. ¿Por qué? ¿Por qué lo remarco esto? Pues nosotros llevamos a un lugar donde nos dijeron que golpeemos la puerta y pedir la posibilidad de tener las 200 viviendas para compañeros. En tu vivienda hablamos de trabajo, trabajo, insumos para los chicos que puedan consumir más en el queojito del barrio. Luego pasamos a los más grandes que son los corralones donde le compramos los materiales y después pasa el compañero a vivir en una casa digna. Una casa digna como yo estoy viviendo que mi padre, mi viejo, peleó por eso, para que yo hoy tenga a mi familia bajo un techo. Hoy todavía en San Nicolás está fresquito, está lloviendo y yo le digo la puerta abierta y bajo mi techo. Tranquilo y recién comimos. Un poquito nervioso sí le digo porque, bueno, le doy la oportunidad y la gracia por tenernos en cuenta y dejarnos de expresar. Pero hay compañeros compañeros entre comillas, ¿no? Que dicen que ser de parte nuestra que dicen ah, sí, grita, ¿no? Yo he estado en la asamblea y no quiero meterme mucho en ese tema para que no se piense que es político, pero que si la tocan se va a armar y no vamos. Al final, cuando vos vas y le presentas un proyecto que ya tenés todo armado, te peleaste con el que no te tenías que pelear porque si no te corta hasta la gana de vivir. Y lograste la victoria y cuando llevaste el papel para que te lo firmen te dicen no, no, porque te van a te van a hacer te van a chamullar, te van a mentir, te están mintiendo. No señora, mira, acá está escrito, acá está firmado. No, no, te van a mentir, no te van a mentir. Y lamentablemente por esa firma estuvimos junto a un ministro que es Ferraresi, tuvimos la oportunidad de llegar a él, pero bueno, nos faltó la fuerza y la empatía, digamos, de la señora que está acá al frente que sería, y lo puedo decir, no quiero ocultar, yo ya cuando salgo de la vaina digo... Acá decimos lo que pensamos, Juan, Gabriel. La cámpora, la cámpora, se sigue con medio, la cámpora, entonces, vamos y dicen, no, porque vos sos el movimiento desocupado nosotros somos la cámpora, ala, ala, entonces estamos, porque yo soy el movimiento desocupado, no soy peronista, no soy, no soy una persona, no soy peronista, mamá, cualquier cosa, pero soy una persona, soy una, soy una persona que necesitamos y estamos llevándole prácticamente todo armado y solamente necesitamos la firma de usted y el aval para que nos dé el ministro la posibilidad de, en ese momento era Ferrares, la posibilidad de traer las 200 viviendas, no, no la pudimos traer por esa firma que lo negó, pero igualmente acá seguimos los tigres, hijos de los leones, seguimos todos manchados, todos rotos, todos rengos, todo lo como quieran, estamos acá los indios con los 200 terrenos no lo van a tocar porque ya no se dieron, si vamos a seguir peleando por las viviendas sociales, eso es actualmente, no le estamos prometiendo nada a nadie, porque no le prometemos si venía y a nuestra organización te vamos a dar, no le estamos prometiendo sino que estamos haciendo conciencia social para que sepan que el voto, que el voto que de 16 años que lo convencen enseguida a un chico que no tiene educación, vale fortuna, ¿por qué? porque después el empresario, perdón, me equivoqué, el empresario, el político, vamos a decirlo, o el funcionario, pero el empresario después se sienta del escritorio y te mira de arriba abajo y vos le trabajaste, le fija, le repartiste folletos, le pintaste todos los paredones que pudiste y cuando le va a pedir una solución o una salida laboral, que es lo que le estoy hablando de viviendas sociales, termina como diciendo no, y te dice encima ya atrás tenés dos patobicas diciendo, epa, si viene a hablar y ya me está como tratando de decir, al negro viene a pelear, no, al negro viene a dialogar, nosotros somos los que la sufrimos, hoy nosotros gracias a la gestión de Guillermo, perdón que no me acuerdo el apellido, Marcial, a la gestión, sí, gracias a él, al compañero, estamos haciendo la urbanización de un barrio popular, donde está casi en el medio del centro y no tenían cubaca, no tenían agua potable y no tenían electricidad, casi en el medio del centro y gracias a la gestión del movimiento subocupado nicoleño, la gestión de la cooperativa de liderazgo y el que le habla Gabriel Agustín era porque me hago responsable, porque no, 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 no es que tenemos cuatro brazos ni somos superman, pero no lo achicamos a nadie, nosotros, a nosotros nos mecharon en cana, nos trataron de la generación perdida, ahora yo tengo mis dos pibes, mi señora, mi familia abajo un techo gracias a una pelea que nos denigraban y hoy nos están pidiendo trabajo los compañeros, eso es buenísimo, pero a la vez es triste porque nos están pidiendo trabajo, o sea, si uno le pudiera otorgar trabajo con estas 200 viviendas que podemos traer a San Nicolás sería muy diferente la charla que hoy tendríamos, eso por un lado, que por ahí, bueno, ocultan mucho y cuidan más su empresa que lo que sería la verdadera lucha social, y no, y no patean los barrios como se dice, como el nombre, pero no patean los barrios, no se ensucian los zapatos, yo les digo, yo estoy limpiando también una laguna, estamos limpiando una laguna, con los compañeros, va un funcionario, funcionario, de acá, ¿no?, y dice, mirá, ese presidente, vení, ¿quién está a cargo? yo, le levanto la mano, me dice, mirá, loco de gente, tira, mugre acá, porque esto es un humedal, y acá el humedal, se respeta una reserva ecológica, ¿dónde está el patito?, ¿dónde está el, donde está la anguilla?, que vamos, nosotros pegamos anguilla y la ponemos, ¿dónde está la carucha?, y digo, bueno, sí, disculpe, pero nosotros lo tiramos de toda esta basura, esto viene del Paraguay, dice, Paraguay, me dice, como pensando que uno lo estaba descansando, que uno le estaba ganando para la joda, ¿no?, dice, el Paraguay, disculpe, perdón, el Sanjón, Paraguay, el, el desemboca acá, en el humedal este, le digo, y ese es toda la mugre que acarrea de los barrios, ¿y dónde está el ubicador?, lo fui, lo llevé, y lo miró, y no lo podía creer, o sea, no me diga que esto, sí, le digo, no conoces a Nicolás, entonces, lo que nosotros peleamos, y, y tratamos de decir que, lo van a llevar adelante, o van a dar una mano, no conocen ni siquiera lo que, dónde desemboca un Sanjón, o qué hay en cada barrio, o qué necesidad tiene cada situación de familia, ¿no?, y eso es lo fundamental que tiene que tener, Gabriel, recién, justamente estábamos hablando con Claudio y Francisco, de este tema, ¿no?, y de, de dónde tendría que salir, de dónde tendrían que surgir, los concejales, por ejemplo, en un pueblo como el tuyo, o, en cualquier pueblo, los comuneros también en la, en la ciudad, ahí te quiere decir algo Claudio, ¿no?, sí, sí, Gaby, mirá, Claudio, ¿cómo le va?, muy buena tarde, un gustazo enorme, la emoción, me hiciste moquear, loco, este, el silencio habla por sí solo, llevaste toda, la, la entrevista del programa, tu hijo, en tu corazón, un orgullo inmenso, porque fue tan didáctico, todo lo que vos contastes, que, que sentí que lo que hice en mi vida es re chiquito, porque, realmente, es, es maravilloso, de la forma que lo expresaste, la lucha, los conceptos, cada palabra, te diría, no pidas más disculpas en tu expresión, porque es tan auténtico, lo que vos decís, es tan sanguíneo, que es terriblemente emotivo, ¿no?, y, y realmente, necesitamos referencias de esas características, como te acaba de decir, Rosana, ¿no?, qué bueno, qué bueno que esa lucha también se pueda llevar al campo electoral, qué bueno que esto todavía, en un mundo tan individualista, ¿no?, que funcione en estas cuestiones colectivas, con asamblea, con participación permanente, este, la verdad que estoy terriblemente emocionado, Gabriel, fue lindísimo, y, y me permito pedirte que me autorices a poder compartir el audio de esta, de esta nota, en distintos grupos, porque me pareció terriblemente enriquecedor, y que es muy digno de poder imitar acciones de estas características, ¿no?, no sé, Rosana, calculo que está de acuerdo, a mí, es impresionante, todo como lo fue llevando este compañero, y, y todo el raconte histórico, que fue, realizando sobre lo que ocurre, ahí en el barrio, cuando hablaba de esta escuela, que a mí me toca de manera muy particular, esto, ¿no?, de estos compañeros, soy docentes, que están en este, en este espacio, ¿no?, y ayudando y colaborando con los pibes, no, no encuentro palabras, más que agradecimiento y felicitarte, y felicitarte a través tuyo, a todos los compañeros y compañeras, que son parte de esta cooperativa y de este movimiento, y que, bueno, desde ya de parte nuestra, todo el apoyo, ¿no?, que podamos realizar humildemente, ¿no?, muy, pero muy, muy bueno, y no tengas dudas que todo tiempo por venir es mejor, como decía el flaco Espineta, y hay una autopista que tienen por delante, sobre todo con la fuerza de tu juventud, y esa experiencia y ese reconocimiento que siempre haces a tu viejo y a Luis, por haber estado presente con ustedes. Claudio, le agradezco su palabra, es un honor para mí, también lo mismo le digo, se me caen las lágrimas, nunca pensé estar hablando en el Radio Rebelde, le digo la verdad, nunca pensé estar caminando al lado y abriendo, ¿no?, para que la columna de Luis vaya a su rumbo y a donde tengamos que luchar, ¿no?, nunca pensé eso, nunca me lo imaginé, y las palabras que me está diciendo usted, emocionan un montón, y estoy totalmente de acuerdo compañero, totalmente de acuerdo compañero, que lo pueda difundir en todos los lugares, porque es la realidad que estamos viviendo. Y otra cosa más le quiero decir, a través de toda la gestión que venimos haciendo, sobre los terrenos, sobre el jardín, sobre la escuela, sobre la limpieza y los desagües, también estamos llevando adelante un club de babi de fútbol, donde deportivo nicoleño se llama, acá en San Nicolás, donde somos 70 chicos aproximadamente, 70, 75 chicos, donde, bueno, estamos haciendo lo imposible, para darle lo mejor a ellos, y que sepan que, que no es solamente ir a agarrar una pelota, y salir a jugar, sino que también, después del partido, después del partido, después de la práctica, salgan con su pancita llena, y con la tarea del colegio hecha, ¿me entiendes? Dentro del club nuestro... No, ¿cómo no te voy a entender? Me encanta, me encanta, por favor. Dentro, dentro de nuestro club, hay una persona que le ayuda a los compañeros, a los chicos, para que puedan hacer las tareas, y bueno, y se van, van, cansados porque hicieron el deporte, comido, y lamentablemente no en su casa, lamentablemente no en su casa, eso quiero remarcarlo muy bien, pero bueno, por lo menos van de comido, y con la tarea hecha para el otro día, y felices, y esperando al otro día, los vernos nosotros, pero es lamentable también decir esto. ¿Cuántos chicos tienen en el club? Somos entre 70 y 75, obvio que no, o sea, en categoría, más lo que se suma, ¿no? Están los que están jugando al fútbol, y después se suman los hermanitos, los primitos, los datas, la madre, los padres, se van juntando, y lo vamos fortaleciendo de esa manera, y lo que yo siempre le remarco, objetivo más que cumplido, porque la verdad que nos llevaste a patear San Nicolás como nadie, cerramos los ojos y estamos ahí con vos, ¿sí? Conocimos todo, más o menos, parte del trabajo que están haciendo, ya te prometo que vamos a ir, ¿sí? Para verlo. Sí, me encantaría. Totalmente. Me encantaría. Sí, me encantaría, eso sería un volazo. Y la vamos a subir a los grupos de miles, la nota a través de YouTube, para que todos los compañeros tengan conocimiento de lo que están haciendo ustedes allá. Te agradecemos muchísimo, muchísimo, la nota. Te saludamos y te abrazamos por lo de tu viejo, que siempre te acompaña en el corazón y en la lucha. Sí. Y bueno, nada, nos emociona mucho escucharte, Gabriel, que sos el hijo de un compañero apreciado y querido por todos los del FTV Miles, así que te mandamos un beso desde acá, y te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrio, ¿sí? Abrazo gigante, Gabriel, y nos estamos viendo pronto ahí, ¿eh? El agradecido soy yo. Junto con Rosana para ir a visitarlos. El agradecido soy yo, y sería, para nosotros sería un golazo que vengan a visitarnos y vean los trabajos que estamos haciendo que son reales, que son reales, se pueden ver, tocar, palpar, y se pueden sentir. Y a pesar de mis canas me prendo en el picadito también, ¿eh? El asado nunca falta, los teoripales nunca faltan, como eso me extraña, compañero. Eso nunca va a faltar. Y a los muchachos amarillos, ¿sí? Que llevan la conducción del distrito, les mandamos desde acá, agarrá la pala. Nosotros, nosotros, nosotros lo paramos, lo paramos como verdadero guerrero laburante, al frente para dialogar, no como ellos pensaban, porque ellos pensaban otra cosa, meternos todo en cana. Nos sentamos a dialogar, y pudimos, y pudimos sacar lo que son los 200 terrenos para poder traer la vivienda a San Nicolás. Así que dialogando, podemos llegar a traer el trabajo. Así que que no piensen que tenemos la mente perdida. Nosotros somos la generación nueva, y venimos con mucha fuerza para tener dignidad, y que nuestros hijos tengan un buen trabajo y un techo propio. Gracias, Gabriel. Te agradecemos mucho tus palabras, ¿sí? Un gran abrazo. Un gran abrazo. El compañero Gabriel Vera, de San Nicolás de los Arroyos.